Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús De sus lágrimas regalaron Gloria a Jesús Gloria a Jesús Hermosas plantas Crecerás Solo cantelo hermana Solo cantelo Andar y llorar Lloras y llorar Gracias por ver un feliz esconderán Andar y llorar Lloras y llorar Que allá vaya arte Pero un feliz esconderán Eso Dígalo hermana Ahí está la presencia de Dios Solo creado Lloras y llorar Lloras y llorar Lloras y llorar Los que con lágrimas Sembrar Lloras y llorar 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 Lloran, lloran Pero un feliz esforterán Andan, lloran Y ahora lloran Pero un feliz esforterán Tú pasas momentos difíciles Somos y adiós 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 Adiós